Presentamos Maná, el magasín espiritual que alimentará tu vida, con el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Reflexiones sobre el acontecer diario de la sociedad y comprensión de la Palabra de Dios. Un espacio de apertura al espíritu para dejarnos guiar por el amor de Dios. Espíritu de Dios llena mi vida. Espíritu de Dios llena mi vida. Espíritu de Dios llena mi vida. Espíritu de Dios llena mi alma. Espíritu de Dios llena mi vida. Llena mi alma. Llénala, llénala de ti. Amigos de Maná, para todos ustedes un cordial saludo. Es para mí una verdadera alegría estar con ustedes en esta reflexión. Y es para mí una alegría el valor que ustedes le dan a estas reflexiones. Continuamente recibo mensajes, recibo oración de muchos de ustedes, diciéndome que estas reflexiones cortas les sirven, les ayudan, les hacen más fuerte su fe. Bien, como hace poco estuve predicando a la renovación carismática católica de la diócesis de Soleil City en el estado de Utah. Un hermoso encuentro de oración y de alabanza. Y resulta que, bueno, uno siempre sale como un poco cansado, como un poco, un poco fatigado, después de las prédicas, las oraciones. Y hasta a veces se puede preguntar uno si valió la pena, si vale la pena tanto esfuerzo, si vale la pena tanta lucha. Bueno, pues al salir, antes de montarnos al auto, iba con el sacerdote, el padre José Barrera, el asesor diosesano de la renovación carismática en esa ciudad. Y antes de montarnos al auto, una señora viene corriendo y me dice, padre John Mario, padre John Mario. Yo me bajé, pensé que me iba a pedir una oración o algo y me dice, padre, muchas gracias. Yo le digo, ¿por qué? Gracias, ¿por qué? Y me dice, porque yo vine con fe, pero me voy con una fe más firme y más sólida después de este congreso, después de las predicaciones, después de la adoración al Santísimo. Y hermanos, para uno es como una satisfacción, como una alegría tan grande, este poder sentir que se está ayudando, que se está sirviendo, que se está colaborando. Así que muchas gracias a ustedes por su apoyo, por su cariño, por su oración. Y si usted quisiera recibir algunas otras predicaciones que he dado en congresos, en videos, pues simplemente vaya al canal YouTube Padre John Mario Montoya. Canal en YouTube Padre John Mario Montoya. Y allí encontrará oraciones y reflexiones, predicaciones en video y casi todos los programas maná que le pueden ayudar a madurar en su fe. Comencemos esta reflexión orando, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine el alma, pidiendo al Espíritu de Dios que nos muestre el camino, que nos ayude a vivir intensamente la fe. ¡Alegría, amor, paciencia, comprensión, bondad, fidelidad! ¡Clama y pide esos frutos! ¡Gózate, gózate! Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu que de parte del Padre Jesús envía a nuestros corazones. Espíritu Santo, Espíritu Santo, abre nuestra mente, regálanos el don de inteligencia, el don de comprensión, para que nuestras mentes y nuestros corazones se abran a la palabra de Dios, se abran a la fuerza transformadora de esa palabra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu que el Padre envía de parte y en el nombre de Jesús, haz que nuestra mente se abra, que nuestra mente no se cierre, que nuestra mente pueda entender y pueda comprender la palabra de Dios. Amén. Y llena mi vida de todo tu ser. Ven, Espíritu de Dios, ven, entrégame tu amor. Bueno, con esta seguridad y con esta certeza de la palabra de Dios en nuestra vida, quiero hacer esta reflexión de cómo la acción de Dios se desarrolla en nosotros. Para ello, le voy a regalar un bello trozo del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 26. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 26. Jesús les contó esta parábola. Con el reino de Dios, que tanto si duerme como si está despierto, lo mismo de noche que de día, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma. Primero brota una hierba. Luego se forma la espiga. Y más tarde, los granos que llenan la espiga. Y cuando el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí está la respuesta a cómo actúa Dios en nosotros. ¿Cómo es el proceder de Dios en nosotros? ¿Cómo es la actuación de Dios en nosotros? Con el reino de Dios sucede como el hombre que siembra semilla en la tierra. El reino de Dios es el proyecto de Dios. El reino de Dios es la propuesta de Jesús. El reino de Dios es el proyecto de Jesús, la propuesta de Jesús para humanizar al género humano, para mostrarnos la acción de Dios. Toda, toda la predicación de Jesús podemos decir que es enseñándonos el reino de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo actúa? ¿Y cómo Él obra en nosotros? Pues dice aquí, el reino de Dios es como un hombre que siembra semilla en la tierra. Dios ha sembrado su semilla en nosotros. Nosotros somos la tierra. Él ha puesto su semilla en nosotros. ¿Y cómo ha puesto su semilla Dios en nosotros? Y esa semilla, esa semilla es su palabra. Esa semilla son sus valores. Esa semilla es el evangelio. Esa semilla es la acción de Dios, el conocimiento de Dios. Y esa semilla, ¿cómo ha sido sembrada en nosotros? A través de la enseñanza de nuestros padres, que fueron los primeros en decirnos, cuando vayas a orar, di, Padre nuestro, Dios te salve María. Yo recuerdo cómo me enseñó mi mamá el ave María. Mientras me enseñaba a amarrarme los cordones de los zapatos, me decía, diga, Dios te salve María. Y así se sembró la semilla del reino en nosotros. También han habido sacerdotes extraordinarios, que han llegado con su palabra, catequistas, religiosas. Y la semilla se ha sembrado también a través de la participación de los sacramentos, a través de la participación en una acción espiritual de la iglesia. Esa semilla ha sido sembrada en nosotros. Nosotros no somos un campo ahí baldío. Usted y yo no somos un campo ahí arrasado. Hay semilla en nosotros. Pero cómo es esa actuación de Dios, que tanto si duerme, como si está despierto, lo mismo de noche que de día, la semilla nace y crece sin que Él sepa cómo. Sucede con el reino como un hombre que siembra semilla en la tierra. Y esa semilla tiene un dinamismo propio, una fuerza propia. Fíjense que dice el Señor, lo mismo de noche que de día, la semilla nace y crece. O sea que esa semilla del evangelio en nosotros, esa semilla del reino de Dios en nosotros, está desarrollándose noche y día. Las 24 horas del día, tanto que dice el Señor, lo mismo que si está dormido o si está despierto, de noche, de día, tanto si duerme como si está despierto, la semilla nace y crece sin que Él sepa cómo. O sea que esa acción divina en nosotros, que se plantó con las primeras oraciones que nos enseñaron nuestros padres, esa acción divina de los catequistas, que los catequistas han sembrado en nosotros, o los sacerdotes, tiene un dinamismo propio. Eso no lo apaga nadie. Eso no lo apaga nadie. A veces, algunos padres de familia preocupados vienen a mí y me dicen, mi hijo llegó a la adolescencia y entonces ha rechazado la fe. ¿Qué hago? Y los papás, por supuesto, se preocupan. Yo que les digo, tranquilo que esa semilla está invernando. Tranquilo que esa semilla está ahí, como cuando llega el invierno a una tierra y la nieve cubre los campos, la semilla como que se guarda, inverna. Y cuando después surge la primavera, otra vez arranca a florecer esa semilla. Esa semilla está sembrada en nosotros y esa semilla tiene dinámica propia. Quiero decirle a usted que esté usted preocupado o no para que esa semilla crezca, esa semilla está creciendo en usted. Claro que si usted es más consciente. Claro que si usted hace más ejercicios. Claro que si usted trabaja espiritualmente, pues la semilla crecerá más fuerte y con más rapidez. Pero la acción de Dios en nosotros no se detiene jamás. La acción de Dios en nosotros es continua, es permanente. Tanto si usted está dormido como si está despierto, Dios está actuando. Usted está dormido y Dios está trabajando porque Dios no tiene vacaciones, porque Dios no se pensiona, porque Dios no se jubila, porque Dios no se cansa, porque Dios no baja la guardia, porque Dios no deja de trabajar, porque Dios no deja de hacer, porque Dios no deja de obrar. Dios no es como nosotros que sufre de altibajos, de estado de ánimo, y un día estamos animados y al otro día no, un día trabajamos y al otro día no. Dios no sufre de altibajos, Dios no sufre de desalientos, Dios siempre está actuando, Dios siempre está trabajando, Dios siempre está realizando algo en usted. ¡Qué buena noticia le estoy dando a usted en este momento! ¡Qué buena noticia le estoy contando a usted! Puede ser que usted entre en una etapa de invernar, de desaliento, de crisis, de desánimo, puede ser que usted entre en una etapa de decaimiento, pero Dios no decae, pero Dios no inverna, pero Dios no está descansando, Dios sigue trabajando, Dios sigue trabajando. Así que le estoy dando una buena noticia, es que Dios sigue haciendo algo en usted, Él trabaja las 24 horas del día, Él está transformando a usted las 24 horas del día. Cuando usted y yo, en un grupo de oración, cuando usted y yo, en una eucaristía, cuando usted y yo, en la oración personal decimos, ve en Espíritu Santo, lléname de tu fuerza, ve en Espíritu Santo, lléname de tu amor, Dios se toma en serio esa petición, y llena nuestro ser de esa fuerza de Él, y ese Espíritu va trabajando en nosotros, va puliendo, va purificando, y esa semilla que se ha sembrado de la palabra, y del reino en nosotros, va puliendo, va trabajando, va quitando asperezas, va quitando adherencias, va transformando, va quitando, va purificando, es una acción muy bonita la de Dios, entonces, sí, Dios trabaja las 24 horas del día, Dios no descansa, Dios siempre está haciendo algo, y yo creo que lo que Dios hace es bueno, yo creo que lo que Dios hace es mejor que lo que usted y yo hacemos, yo creo que lo que Dios hace es mucho más maravilloso que lo que usted y yo mismo hacemos, por lo tanto, esa semilla está creciendo, hay una acción divina interior en nosotros imparable, hay una acción divina interior en nosotros que no se puede detener, lo mismo, dormido, que despierto de noche y de día, la semilla nace y crece sin que Él sepa cómo, la semilla nace y crece sin que el hombre sepa cómo, esa semilla está creciendo en usted y en mí sin que usted y yo sepamos cómo, esa es la acción de Dios, eso es lo que a mí me anima de mí mismo y de los demás y de la historia, que ese Dios está trabajando, que ese Dios está haciendo, que ese Dios está allí modelando, que ese Dios está allí realizando su obra, que ese Dios está allí haciendo algo, tanto en usted como en mí, por lo tanto, hay esperanza de que las cosas sean mejores, por lo tanto, hay esperanza de que las cosas sean mucho mejores en el futuro, porque ese Dios está trabajando, la pregunta que yo le quiero hacer a usted es, ¿no se ha dado cuenta usted? De un momento a otro, usted no se ha dado cuenta que ya no necesita ciertas cosas, y que ya no necesita ciertas personas, y que usted ya se ve liberado de ciertas cosas, y que cosas y aún personas que antes eran muy importantes y que hasta le esclavizaban antes a usted, de un momento a otro usted dice, ¡guau! ¿aquí qué pasó? ya no lo necesito, pues lo que ha pasado es que ese Dios, tanto de día, de noche, lo mismo que si usted duerme o está despierto, ese Dios está trabajando, claro, necesita de su colaboración, sí, señor, claro, necesita de que usted ponga mucho de su parte, pero Dios está metido allá trabajando, pero Dios está metido allá haciendo, y dice, versículo 28 del capítulo 4 de San Marcos, y es que la tierra produce por sí misma, la tierra produce por sí misma, primero brota la hierba, luego la espiga, más tarde los granos, luego se llena la espiga, y luego vienen y la recogen, usted y yo somos una tierra, el ser humano es una tierra buena, y esa tierra está siendo trabajada, y esa tierra está siendo abonada, sí, Dios trabaja las 24 horas del día, sí, Dios no deja nunca de hacer en usted y en mí, sí, Dios está siempre trabajando, puliendo, purificando, transformando la acción divina, en cada uno de nosotros, oremos para terminar esta reflexión, Amado Jesucristo, yo sé que tu palabra, la palabra del reino, ha sido puesta en mi corazón, en mi alma, por tantos medios, que tú mismo, has utilizado, por tantos medios, que tú mismo, has usado, para que esa palabra, para que esa palabra, crezca en mí, y produzca fruto en mí, Señor, yo solo quiero, volverme, tierra buena, yo solo quiero ser, tierra adecuada, donde brote, por sí misma, la semilla, hazme tierra buena, yo también quiero hacerme, tierra buena, tierra abonada, tierra, tierra que se remueve, tierra removida, yo también, quiero hacerme, tierra buena, y lo hago, a través de la oración, lo hago, a través de, las acciones, y ejercicios, espirituales, ayúdame, oh Dios, a creer, en esa palabra tuya, que dinamiza el alma, y que dinamiza el corazón, mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les llene de paz, gracias por estar, siguiendo, esta reflexión, maná, les ha hablado, el padre John Mario, sacerdote, eudista, de la provincia, Minuto de Dios, de Colombia, con alegría, puedo decirles a ustedes, alabado sea, Jesucristo, pongo mi confianza en ti, me siento seguro así, nunca me has fallado, ni me has abandonado, aún en medio del dolor, y la desesperación, siempre estás a mi lado, por eso es que yo, pongo mi confianza en ti, me siento seguro así, nunca me has fallado, ni me has abandonado, aún en medio del dolor, y la desesperación, siempre estás a mi lado, tú siempre estás aquí, yo sé que estás aquí, aunque no te vea y no te sienta, aunque se levante una tormenta, sé que estás aquí, tú siempre estás muy seca, aunque no pueda escuchar tu voz, porque traigo sordo el corazón, sé que estás aquí, tú siempre estás muy seca, pongo mi confianza en ti, me siento seguro así, nunca me has fallado, ni me has abandonado, aún en medio del dolor, y la desesperación, siempre estás a mi lado, tú siempre estás aquí, yo sé que estás aquí, aunque no te vea y no te sienta, aunque se levante una tormenta, sé que estás aquí, tú siempre estás muy seca, aunque no pueda escuchar tu voz, porque traigo sordo el corazón, sé que estás aquí, sé que estás aquí, oh, 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 yeah, yeah, sé que estás aquí, oh, 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 oh Presentamos Maná Con el Padre John Mario Montoya Sacerdote Eudista Si deseas contactarnos Envía un correo electrónico A info Arroba Padre John Mario punto com O encuéntranos en las redes sociales En Twitter Arroba Padre John Mario En Facebook Padre John Mario Montoya